Oye, tranquilo, que mentiroso, que te hablo de arriba encima. Oye, que te hablo de arriba. Muchas deslizaciones te perdoné, pero ya basta de vivir con tus engaños. Oye, si abuelo con tus amantes, con esas las que a ti te hacen muy bien. Ya no puedo creer cuantas mentiras, llorabas que me amabas a mis pies. Si ahora quieres que yo te perdone, ahora es muy tarde, no lo ves porque contigo no soy. No eres más que una mentira, un imbécil que buscaba. No eres más que una mentira, un imbécil que buscaba. No eres más que una mentira, un imbécil que buscaba. No eres más que una mentira, un imbécil que buscaba. No eres más que una mentira, un imbécil que buscaba. No eres más que una mentira, un imbécil que buscaba. No eres más que una mentira, un imbécil que buscaba. No eres más que una mentira, un imbécil que buscaba. No eres más que una mentira, un imbécil que buscaba. Nada, nada, no eras más que una mentira. Nada, nada, no me empecé a buscar. Nada, nada, solo eras un tonto que mentía, que reía, es un garrón de porquería y no eres nada. ¡Ay, amor! ¡Ay, Airene! ¡No soy sucia! ¡Ay, Airene! ¡Ay, Airene! ¡Ay, Airene! ¡No soy sucia!